¿Qué tal amigos? Bueno, en este video les voy a mostrar este tipo de lámpara, que es una lámpara de LED tubular 360 grados, marca Yardlux, dura aproximadamente 30.000 horas, es de 5 watts, es 3.000 cálida. Y bueno, tengo que hacer un reemplazo de una lámpara de cuarzo, como ven abajo que está quemada, las dos son de 78 milímetros, son las más cortas, pues después están las grandes de 118 milímetros. Y bueno, esto va a ir instalado en una lámpara de pared, en un artefacto luz indirecta, o sea difusa. Y bueno, como ahorran un 80% de luz, aconsejé poner este tipo de lámparas. Entonces, estas son de 5 watts, que aproximadamente son unos 50 watts. Pero bueno, hay diferencia entre una y la otra, pero la de LED gasta muchísimo menos. Uno en consumo se ahorra 80%. Así que bueno, yo ahora voy a pausar el video para mostrarles cómo queda prendida. Se va a ver con un poco de ruido la lámpara, cuando está encendida, porque lo toma así la cámara. Así que bueno amigos, pausa el video. Es así como se ve. No se debería ver así, pero bueno, es como lo toma el celular. Es el ruido que hace este tipo de lámpar. Yo ahora lo voy a pausar de vuelta y nada que ver. Nada que ver. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Les haya servido. Comprenlas, porque ahorran mucha luz, comparadas con las halógenas de cuarzo. En el mercado hay de 5, de 6, de 7, de 8 y de 15 watts en 78 milímetros. O sea, la más chica. Bueno amigos, lo que digo siempre. Comenten, si quieren suscríbanse. Y lo que digo siempre. En estos de los videos siempre se puede mejorar. Y lo único que pido son críticas obstructivas. Hasta el próximo video amigos. Adiós. Adiós.